Espero que vaya todo finísimo señores, estamos aquí para echar el episodio número 2 del Galicity. Nace una nueva galaxia, nace un nuevo club, el club del pueblo no. ¿Por qué? Porque somos cero humildes, somos multimillonarios, somos jeques, petroleros y vamos a reventar la Premier, vamos a reventar Europa chicos, así que ponernos cómodos porque empieza el segundo episodio del Galicity. No sin antes recordarte perro, suscríbete más del 80% de la gente que ve estos vídeos no se suscribe así que como no te suscribas voy a ir a tu casa y te voy a partir la cara. Me voy a quedar con tu perro, con tu gato y encima con tu cuenta de Clash Royale también que sé que eres nivel 14 porque eres un viciado y seguro que pagas el pase de batalla también y me voy a quedar con todo eso. Así que vamos allá, episodio número 2. No sé ni dónde lo habíamos dejado, bueno, habíamos empatado nuestro primer partido contra nuestro máximo rival, pero bueno, no se preocupen, ¿por qué? Porque queda mucho todavía. Te he enviado mi informe final sobre Tomaso Valdansi. ¿Para Tomaso? Porque Tomaso nos dijo que no venía. Tomaso nos dijo que no venía, entonces que le den por culo a Tomaso. Me gustaría pedirte que me dieras otra oportunidad para demostrar que soy el hombre indicado para este puesto. Delantero centro. ¿Tú te crees que voy a quitar yo a Falcao para meterte a ti? Me lo pensaré. ¿Jugamos Carabao también? Hostia, que vamos a jugar Carabao, chicos. Giorgio. Giorgio, cabronazo. Cabronazo, Giorgio. Agarnacho, ya lo tenemos por aquí, mira. Pero no quiere venir. Después de empatar contra nuestro máximo rival, yo creo que la afición merece una alegría, chicos. Así que hay que traer a alguien sí o sí. Vitinha. No quiere venir Vitinha. Ture tampoco podemos. Luca Romero. No quiere venir. Silva. Me la pela. Necesito un defensa. Vamos allá. Tiene 75 de media este man, ¿eh? Sé que hemos pagado mucho precio por él, pero me la pela. Tenemos dinero de sobra. Esto es modo carrera 0% humilde. Necesitamos un puto defensa. Necesitamos un Kaiser detrás. Un muro. Aceptamos. Quiere ser clave. ¿Cómo no? 18 añitos. Mucho futuro por delante. 5 años. Perfecto. Increíble. Ignoramos cláusula. Perfecto. Y sueldo de 3.800. Ya está. Está arreglado. Este man ya es jugador. Nuevo fichaje. Atrás necesitábamos un muro. Hostia. ¿Ha repetido mi modelito? ¿Va igual que yo he vestido? Pues suplente. Este tío es suplente. No va a jugar ni un minuto ya. Scalvini no quiere venir. Leo. 78 de media. Vale, perfecto. Cumple los requisitos. Mal negocio. Vale, no pasa nada. Igual aprovechamos el bug. Es que además lo cumplía, tío. Porque tiene 79 de media clavado. Clavado. Que dijimos que no íbamos a meter a nadie más de 80. El Gali City. Contra el Bansley. Van de negro porque es su funeral, gente. Están de luto. Vamos allá. Vamos allá. Carabao Cup. En directo desde la Perrer Arena. La suerte está echada, gente. Empezamos un poquito mal delante de nuestra afición. Así que es momento de reivindicarnos, ¿eh? ¡Qué pasa más bueno! ¡Ay, qué mala! Falcao. ¡Ay, Dios mío! La clave es meterte con el tigre dentro y darle al cuadrado más fuerte que yo que sé. Romper el bando dándole al cuadrado. ¿Sabes? Esa es la clave. Lo tengo en defensa clásica todo el rato. ¿Y por qué cojones no me entran a los jugadores? ¿Por qué coño se van mis jugadores a 10 metros de donde está la pelota? ¡Vete a la mierda! Adeyemi, vete a la mierda. Entras tú a la portería antes que a la pelota. No me jodas. ¡Hostia! El Arsenal ha fichado a Araujo por 66 millones. ¡Hostia! Era muy factible para nuestro equipo ese fichaje, ¿eh? Mira, tíos. Mirad cómo me entran, ¿eh? ¡Cómo me entran! Aquí no pasa nada, macho. Tío, me van como fatal, de verdad. Es que me van como muy mal los jugadores. Mira qué lento me giran. ¿Por qué me giran tan lento? Todo lo... Lo meten todo, ¿eh? Falcao. 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 Confío, Falcao. ¡Tigre! La para. Vete a tomar por culo. Y el equipo tiene que apoyar. Falcao. No, es el Vega, tío. Es verga. Otra vez. Fíjate la presión que tienen. A Deyemi. Otra vez que no va ni siquiera a un lado el disparo, ¿eh? Vega. Vamos a ponerlo un poco ofensivo, de verdad. Porque es que... Joder, nos tienen. Meten una presión. Fíjate aquí qué línea. Qué línea. ¿Cuántos jugadores tienen aquí de línea de defensa estos tíos? Tardamos 40 minutos en darnos la vuelta. ¿Buena? Pero que no, hombre. Que no era Falcao. Pero qué pase de mierda me ha hecho. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Qué puto hándicap de mierda. De verdad. Ni a puerta ahora. Ni a puerta. Le puede dar continuidad a este ataque. Este equipo se mueve bien, sus jugadores. Se viene. Rápido. Como un mince. La esquina. El córner que llega al área. ¿Qué pasó? El setirá se le pegó. Todo lo va a parar. Este portero con Chesumare lo va a parar todo, ¿eh? Va a ser el puto rillén de Joan Luigi Buffon este portero hoy. Chico, chico, que el pase era aquí. Nada, chicos. Pablo Torre, ¿eh? Pablo Torre, un tío que tiene casi 80 de media, es un mierda en cuarta división inglesa. Que lo sepáis. Y mira cómo se adelantan a todo. Falta mía, no. Falta suya. Facilita para el portero. Pablo Torre, ¿cómo puede tardar? Pablo Torre, un tío que tiene más de 80 de movilidad y de todo, cuatro años en darte un pase al hueco. ¿Cómo puede tardar eso? De verdad, ¿cómo puede tardar tanto en moverse? Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Este es bueno, lo dejó atrás. Este lo hace, lo tiene que hacer. Gol. Minutos en este partido. Solo se están dedicando a esperar al rival, a que le llegue la pelota. A Deyemi es cojo en esta liga, ¿eh? Karima Deyemi es cojo. Se la saca en la Bundesliga, chicos. Pero en esta liga no vale ni para tomar por culo a Deyemi, ¿eh? Es de coña. Esto es de coña, ¿eh? Esto es de coña. Nos están humillando en la cara, Bao. Nos están humillando en la cara, Bao. Humillando en la cara, Bao. Tres tíos encima tengo, ¿eh? Mira la presión. Mira, vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. No juego así. De verdad que no juego así. Tengo al lateral solo y no doy el pase bien. No soy capaz de dar el pase bien. ¿Esto qué es? ¿Dificultad o te ponen handicap? O sea, no seleccionas el nivel de dificultad. Seleccionas el nivel de handicap, ¿no? Vale, perfecto. Por acá no. Ya está. 0-3. Enhorabuena. Enhorabuena. Ya está. Enhorabuena. Buen juego y sports. Enorme juego. Mukoko no quiere venir, así que me la pela. Cian Roberts. Lo quiere las palmas. Rechazamos. Armstrong. Cesión. Rechazamos. ¿Nos podemos traer a Harvey? Elliot cedido. Cesión con opción de compra. Corto plazo. Un año, vale. Perfecto. Un año cedido Harvey Elliot. 60-40. Perfecto. Venga. Y el traspaso que sea... ¿Cuánto vale este man? Si me lo saco por 15... Es una sacada de rabo este tío, ¿eh? 16-600. Venga, perfecto. Ya está. Da igual, Klopp. Harvey Elliot. Bien cedido. Y lo vamos a comprar, ¿eh? Vamos a hacer la opción de compra por este man. Chicos, nuevo fichaje. Viene cedido, pero vamos a hacer la opción de compra, ¿eh? Ya se lo digo yo. Yo creo que le vamos a dar la 14 a Harvey Elliot. Harvey Elliot que va directo al once inicial. De hecho, voy a intentar meter... A Palo Torre por aquí. Que me da por aquí y a Harvey Elliot aquí. 76. Perfecto. Siguiente partido. Liga. Contra no sé qué equipo. Vamos. Harvey Elliot, ¿eh? Aquí está el man. Estrella de Liverpool. En cuarta división. Con esta dificultad. Un mierdas. No va a tocar ni una pelota. Háganme caso. Le van a marear los rivales por todos los lados. ¡Mira! Es de coña, ¿eh? ¡Es de coña! ¡Es que es de coña! Es de coña, en definitiva. Os juro por Dios. Que si me traigo a Mbappé, a Ronaldo, a toda esta peña. En definitiva, Palmo contra un cuarta división, ¿eh? Palmo. Es imposible ganarlo. Literalmente va por el medio y mi portero no la para. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a ganar un partido así? ¿Cómo voy a ganar un partido así? No encuentro explicacional lo de mi portero. No la levantamos, tío. Es que ni la levantamos. Ni la levantamos. Mira, vete a tomar por culo. Mira. Mira la repetición, de verdad. Mira lo que te hace FIFA, ¿eh? Mira lo que te hace FIFA. Mirad. Mirad el jugador de abajo. El jugador de abajo. ¿Veis la línea de tres? Fijaos en el de abajo, ¿eh? No lo toco al de abajo. Y mira lo que me hace automáticamente el de abajo. Mira. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy yo con el del medio para salir, el de abajo me hace de repente... Yo paso de ir. Yo paso de ir. Y me lo dejas solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra derrota. Que no estemos ganando con este equipo es... Es de coña. Es de coña, de verdad, ¿eh? Tercer partido. Esto lo tenemos que ganar sí o sí. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo el tigre. Vete a tomar por culo el tigre. Mira. El peligro que deviene de un balón. Un tiempo es que un profundo. De coña. Cuidado. A ver, ¿dónde vas tú solo? Claro, crack. ¿Dónde vas tú solo? Claro, ¿te vas tú solo? Demostrémosle a quién juega aquí. Esa es. Esa es desde atrás. Fútbol champán. Fútbol champán. Fútbol champán. Colacao. Rey del cao. Pablo Torre. ¿Para quién? Para Pablo Torre otra vez. ¡Bubú! ¡Hostia! Y no tenemos portero. Calma y elixir. Calma y elixir. Hemos empezado muy bien, pero ya la hemos cagado ahí en el medio del campo. Estamos aprendiendo, chavales. Es nuestra primera temporada. Apenas acaba de nacer este equipo. Los jugadores se están entendiendo, los jugadores entre ellos. Calma. Lo que no se negocia es ser protagonistas. Tenemos que ser protagonistas con la pelota, sí o sí. ¡Hostia! ¿Cómo le entran al Tigre? ¿Cómo le entran al Tigre? Perfecto. Tigre, 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 Tigre. ¡Uy, qué buen pase! ¡Qué buen pase! Falcao. ¡Con Dios, Falcao. ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Vaya con fe, Falcao! Buena, 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 buena. ¡Mira, mira, mira! Por el otro lado. ¡Esa es! ¡Devolvemos al medio! ¡Pablo Torre! ¡Ay, Pablo, coño! Cuidado al medio. Cuidado, 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 cuidado. Bien, 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 bien tapado. Ahora llega Iván. Vale. Quería que me habían pitado penalti en contra. Venga. Ahí está, rápido, rápido. Fútbol relámpago. ¡Eliot! Vamos, Harvey, coño. Vamos, vamos. ¡Penal! ¡Penal! A de Jemi no se ha estrenado todavía. Lo voy a tirar con a de Jemi. ¡Ah! ¡Karim! ¡Eres turdo! Lo de los pases es de expediente X. Lo de los pases a mí me lo tenéis que explicar. Que des el pase y que vaya directamente a la otra defensa me lo tenéis que explicar, de verdad. Lo que sea, ¿eh? Me da igual. Mira, de Jemi por aquí, Vega por aquí, Falcao. Fresneda por aquí. Aunque estén mal colocados. El que tenga miedo a morir que no nazca. Toda la gente arriba. ¡Pero tira puerta, cabrón! ¡Tira puerta! ¡Pero qué hace este tío rompiendo el fuera de juego entero, el demente este del 27! Necesito un portero. Es que necesito un portero, de verdad. No tengo portero. Me disparan cuatro veces a puerta y me meten siete goles. Y eso que es matemáticamente imposible. ¡No tiran ni a puerta, tío! ¡No tiran ni a puerta! ¡Harvey Elliott, un tío de 79 de media, no tira ni a puerta! ¡Es que no tira ni a puerta! ¡No tira ni a puerta! Ni un pase bueno, ni un tiro a puerta. De coña a la contra ahora, ¿eh? Claro, rompe el fuera de juego, gilipollas. ¡Claro! Y suya. Es suya, árbitro. Vale. Habríamos empatado el partido ya, ¿eh? Habríamos empatado el partido ya. Habríamos empatado el partido ya. Dos hemos tenido igual. Habríamos empatado el puto partido ya. ¡Qué puta mierda de juego! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Esto es fallo mío, ¿eh? Lo asumo. Lo asumo como entrenador y como presidente. Es fallo mío. ¡Que no quiere venir! ¡Que es que no quiere venir ni mi puta madre aquí! No quiere venir nadie. No me digáis ficha este, ficha el otro porque es que no quieren venir. Los que tengo son los que hay. O pago cláusulas de 50, 60 millones de euros o no viene ni Dios. Ni Dios. Es que no quiere venir aquí, pero vamos, ni el... Ni el limpiabotas de un cuarta división quiere venir. Es cuarta división. No quiere venir nadie. No quiere venir nadie. Acéptenlo. Me voy a poner esta. Esta creo que nos va a dar más suerte. Vamos a intentarlo. Es que están muertos los jugadores. Cálmense. Albán Lafón tampoco quiere venir. Mira Falcao. Vale, vale, vale. Poco a poco. Poco a poco. Para meter un gol aquí las siete bolas de dragón, chicos. Hay que meter, ¿eh? ¡Vamos! ¡A de Yemi! ¡Sí, con rabia, coño! ¡Con rabia de Yemi! Primer gol de a de Yemi, además. Que ha sido uno de los fichajes que más dinero nos han costado. Pero uno de los que más hemos confiado. Es una apuesta personal, Karima de Yemi, ¿eh? Ahora sí. Y ahora calma atrás también. Es que me vuelvo muy loco también. Me vuelvo muy loco y empiezo a hacer el bobo. Y se me van los partidos. Y tengo que estar 100% concentrado que estamos jugando en definitiva. ¡Qué buen servicio! ¡Es una buena opción en ese lugar! ¡Gol! ¡Falcao! ¡Falcao es un mierda! ¡Falcao se la quitan enseguida en cuarta división! ¡A ver, novedades, estudio! ¡Sí, señor penal para los visitantes! ¡Falcao se escapa la piedra! ¡Se escapa la piedra, Marcelo está! ¡Radamel! ¡Radamel, por favor, Radamel! ¡Radamel! ¡Bah! Ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado. Con qué poco me hacen gol, tío. Desde el medio del campo el tío esté solo. Y ningún puto defensa llega. ¡Es que ningún puto defensa llega! ¡Ningún puto defensa llega! ¡Y los voy cambiando! ¡Y los voy cambiando! ¡Y se me selecciona siempre que no quiero! ¡Joder! ¡Es que no falla! ¡No falla, tío! ¡No falla! Y los seleccionas y se te selecciona el que está a cuatro kilómetros del puto balón. Y el que está a medio metro no se selecciona. No solo no se selecciona, sino se va a otros cuatro kilómetros del balón también. Es acojonante, de verdad. ¡Vamos, cojones! ¡Coge la pelota, Elliot! ¡Coge la pelota! Al final voy a meter un 4-4-2 y a tomar por culo, de verdad. Con un 4-3-3 no se puede jugar en este juego. ¡Adeyemi! ¡Eres zurdo! ¡Vale! ¡No le cojo, eh! ¡No le cojo! ¡Que no le cojo! ¡Tío! ¡Tío! ¿Cómo es posible que disparo que vaya a puerta? ¡Que va por el medio! ¿Qué es que va por el medio? ¡Que le han tirado por el medio! ¡Que le han tirado por el medio! ¡Que le han tirado por el medio a mi portero! ¡Mira por dónde va la pelota! ¡Mira! ¿Cuánto vale fichar a Negreira, chicos? ¿Cuánto vale fichar a Negreira? ¡Harvey Elliot! ¡Harvey Elliot! ¡Harvey Elliot! ¡Vamos! ¡Vamos, Harvey! ¡Vamos, cojones! ¡Pablo Torre! ¡Oh, joder! ¡Dani Olmo ha fichado al Liverpool, tío! Lo tenía yo agendado a Dani Olmo. Pero no quiso venir tampoco el perro. Aquí no quiere venir nadie. Y normal. Viendo cómo somos de mierda en cuarta división inglesa no va a querer venir ni Dios. ¡Venga! ¡No, imposible! ¡Siempre hay uno delante! ¡Siempre hay uno delante, eh! ¡No puedes meter un gol desde fuera del área en este FIFA! ¡Ay, tigre, coño! ¡Mira la presión, eh! ¡Vaya! ¡Me meo! ¡Me meo! Este man me va a marcar gol desde aquí, eh. Ténganlo claro. O le reviento las piernas o este man me marca gol. ¡Miren! ¡No llego! ¡No llego! ¡Que no llego! ¡Que es imposible! Ni con uno ni con otro. Y el defensor que se ha querido. ¿Y esto? ¿Este bug? ¿Y este bug? ¡Por favor! No es falta. Obviamente no es falta. No es falta, obviamente. Adyemi La cagaste ya, Adyemi Bueno, sacamos un córner Minuto 79 Penal Chicos, hemos fichado a Negreira Hemos fichado a Negreira ¡Vamos! ¡Vamos Adyemi! 3-4 Leo Messi era el tío ese ya, eh Y ahora Leo Messi ese tío Con 4 encima y me saca ese pase Se libra de las 3 sentadas y me saca ese pase ¡Adyemi! Buenísima ¡Se puso a modo sexo a Adyemi! ¡Modo sexo a Adyemi! ¡Modo sexo! Ahora sí Perfecto Descargamos aquí Esa es Esa es Esa es Y si hay que volver atrás, volvemos para atrás Perfecto Perfecto Primera victoria, chicos Muy importante Y hat-trick de este hombre Karima de Yemi Fichaje más caro del momento de nuestra historia Suba hasta 88, Moleiro Vamos a ver Vamos a ver Y tenemos que añadir los planes de desarrollo también Alberto Moleiro Cantidad de traspaso Vale, 13 Les voy a dar 13,500 13,500 14,400 Mira, man 14 14 ahora mismo Perfecto 14 Ah, no 14,400 Me da pena Venga, ya está Ala Va a ser importante 5 años Perfecto Para ir creciendo juntos Sin cláusula de rescisión Jeremy Sarmiento ¿Cuánto tiene, gente? Suelto Está cobrando 3.000 Pues le vamos a pagar 5.000 Perfecto Necesitamos portero, eh Moleiro Nuevo fichaje Disfruten de la presentación, chicos Perfecto Una compra Ah Espérate Diogo Costa Tiene justo 80 Querrá Querrá unirse A este super equipo Que estoy formando Y vamos a meter también Portero de Valencia Buenísimo Mamardasvili Gran potencial Y Luis Maximiliano De la Lazio También es bueno Fariñez ¿Cuánto tiene Fariñez de media? ¿Quién es Fariñez? La Font también La Font es mítico Él lo ha tenido En muchísimos modos carrera 23 años El Nantes Uno de estos Tiene que ser nuestro portero No quiere venir No quiere venir Lo que cueste Lo que cueste, tío Lo que cueste Estoy hasta los cojones De que cada disparo Sea gol Alban La Font Sube a 85 de media Este man Lo que cueste Lo que cueste Puto Giorgio El portero era Giorgio Pero no ha querido venir Tío Ignorar cláusula Y esto lo que me pida Lo que me pida Está hecho Alban La Font Nuevo portero Del Galicity O nos gastamos Todo este pastizal O no venía ningún portero Y tiraba con el cerdo Este que teníamos Toda la vida con él Alban La Font 50 millones Nos va a poner Que es una compra Horrorosa Que lo habla Lo que queráis 80 de media Clava 2 F Vale, ya está No pasa nada A ver Tenemos que retocar la plantilla Porque fichamos a Moleiro Fichamos a mucha gente Entonces nos vamos a ir metiendo ya Que vengan Como suplentes Porque tú fíjate Tenemos a Gabri Veiga Que lo fichamos también Con 70 de media Que este man va a subir Como Dios Como Dios va a subir Tenemos ya Portero Moleiro Entra directo A la titularidad Lo tenemos ahí ya En el centro del campo Harvey Elliot Powell Igual lo que hago es A esa defensa Me lo cargo Igual meto a Torre aquí ¿Sabes? Porque Torre va a subir De cojones Tenemos los 3 Centrocampistas Con los últimos 3 fichajes Que hemos hecho O sea Centro del campo Totalmente renovado Gente Y aquí Por aquí tenemos Alexis Vega Que muchos me habéis dicho Que vaya por Alexis Sánchez Cuidado con Alexis Sánchez Que si está Tiro disponible Voy a por él Estamos en cuarta división Inglesa Underloo Falcao Adeyemi Necesitaríamos Un delantero centro Con proyección Super joven Para darle cambio A Falcao Y luego ya De aquí atrás Estamos bastante bien Ya Estamos bastante bien Mira tenemos un MCD De 78 Bueno lo meto ahí Ahora cambiamos luego Posiciones Y tenemos por aquí A Fleming Que este man Va a ser muy bueno Creo que tenemos que subir Delantero centro 74 Igual este man nos vale Delantero centro Y nos jodemos A Chambers Y aquí Tenemos que meter también A Pablo Torre Porque este man Luego va a salir Va a salir a dar Un poquito de clase Mucho MC O alguno tenemos que Reconvertir a MC Y por aquí Bueno está bien así Está bien así De momento Iremos tocando cosas Pero bueno Para este partido Para la Papa John's Trophy Vamos sobrados Vamos sobrados Vamos a jugar partido chicos Abro predicción Y 80 la Font Hemos fichado un portero Con 80 de media Que era ya sabéis Bueno 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 La perre de arena chicos Menudo pedazo de estadio tenemos Oye y muchas gracias Por recomendarme fichajes Que es que en el vídeo Que lo habéis apoyado mucho Lo habéis apoyado mucho El vídeo del Galicity En el En el En el vídeo En los comentarios Me habéis puesto Muchos fichajes Que tengo que hacer Lo leo eh De verdad que lo leo Samu Galicia Mirando al cielo Tenemos que comernos A estos equipos de mierda Lo malo es que estamos En máxima dificultad Estamos en definitiva Y cualquier equipo Nos juega como el puto Barça de Pep Adeyemi Este ya es balón de Adeyemi Y por aquí ahora Inventar Esa es Mira que buena Alexis Cago en la madre Que me parió Siempre igual Entonces si yo tuviese editor Subiría todos los vídeos Luego hay otra opción Que no sé que os parece A vosotros La gente de Youtube Que me veáis también en Youtube Que sería Subir los vídeos sin editar Subir los puros directos Y ahí puedo subir Todos los días Ahí sí que todos los días Pero a mí como que Se me hace un poco largo Luego al final Al verte un directo Uy Falcao Aquí va ahí ya Falcao Meterte luego un directo Ahí de Subir cuatro horas De vídeo Hay mucha gente Que va a decir Este man ni lo edita Sabes Y eso también echa Para atrás a mucha gente Bien Falcao Abrimos banda Esa es Es perfecta Es perfecto Es perfecto Es perfecto Vamos Harvey Elliot Esto es una joyita Si tenéis un modo carrera Fichadlo Porque es una joyita Harvey Elliot De MCO es brutal Lo que tenemos que aprender Sobre todo Es a defender Porque no sé defender Chicos Soy muy malo defendiendo Soy malo atacando Pues imagínate defendiendo Falcao 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 No te creo el tigre Lo que iba a hacer Vamos Alexis Vega Mexicano De México Para el mundo Gente Samu te recomiendo Que cuando vayas A patear de cerca Digamos vas a patear A la derecha Y al final Pateas a la izquierda Es que sabes Que creo que pasa Que muchas veces Como que te detectan A que lado vas a tirar Entonces el portero Siempre se tira Y que dices Joder si estoy a dos metros De la portería Y como el man sabe Que voy a tirar a la derecha Sabes porque luego Al final es 50% De posibilidades De donde la puedo tirar O si la tiro a la izquierda Se tira a la izquierda El tío Entonces yo creo que Igual es buena esa Que me estás contando Lo voy a probar Jugamos Esa es Mira 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 Harvey Elliot Que clase Harvey Elliot Chicos Que clase Por aquí Por el medio Somos mucha gente Somos mucha gente Muy talentosa en el medio Hay que aprovechar Los medios y las bandas Mira Es buenísima Vamos Bueno 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 el Barrow Vamos a retirar al Barrow Chicos Adeyemi Si Lo que voy a hacer Con Adeyemi Como también se puede poner De delantero centro Adeyemi Lo voy a ir Rotando De momento Como no teníamos extremo derecho Y puede jugar de ahí Pues he dicho Pues mira Aprovechamos también a Karim Eso falta árbitro Esa es Falcao Rey del KO Ay Falcao Con lo que ha sido Niño Con lo que ha sido El man este El 28 El MCD Que no le tenía yo ubicado Cuidado eh Falcao Bueno el que faltaba El que faltaba Vamos a simulación muchachos Nos acabamos de ir al palco VIP Ahora mismo Hemos dejado el banquillo Y ahora nos ponemos el modo presidente Viendo al equipo desde la grada Desde arriba Con un buen café Con una buena coca cola Pasen que les invito a todo Vamos al resultado directamente Vamos al resultado 4-0 Ya está Mira ha salido Pablo Torre Por Elliot Gabri Veiga ha debutado también Por Collier Y eh Antonio S Por Mullen Que no sé quién coño es Antonio Pero bueno Ahí está Antonio también La Font ha jugado de maravilla En su primer partido Ojo La Font debuta Con camiseta limpia eh Camiseta limpia Portería cero ¿Qué opinas de este excelente debut? Salta a la vista Porque lo he fichado Albán La Font Va a ser portero Hasta que levantemos la Champions Estamos ahora mismo En cuarta división inglesa Y va a ser nuestro portero Con todo lo que sube Y con todo lo que mejora Hasta la Champions eh Moleiro ha jugado de maravilla En su primer partido Con el Galicity ¿Qué opinas de este excelente debut? Salta a la vista Porque lo he fichado Misma respuesta Samuel ¿Vas a arrebatar más adelante La Champions a pecho frío Guardiola? No, no Está en el Real Madrid El FC Barcelona Los grandes de Europa El City El United Y todos Así Ay Ay Que viene el Galicity Que viene el Galicity ¿Qué vamos a hacer? Ojo Último día de mercado Chicos Último día de mercado Hoy es el día Más importante De toda la temporada Voy a intentar Traerme Último día de mercado Voy a intentar traerme A un joven delantero Que le dé descanso A Falcao Y necesitamos también Un extremo derecho Un extremo derecho ¿Por qué? Porque Adeyemi Aunque pueda jugar también De delantero Necesito sexo Por la banda derecha Mira A todos estos Les tanteamos A Mukoko Tampoco quiere venir Que mira Vale 13 millones No vale mucho Mukoko Te vienes con esto Y dices Ya has ganado todo Van los puntos Cesión Mukoko acepta la cesión Gente Cuidado Cesión con compra Me traigo a Mukoko Un año con compra Mukoko Un año con compra Nos parece bien Que se vaya a cedido Y que exista Vale perfecto De un año Un año la cesión Cortita Venga 60-40 Perfecto Si me lo voy a quedar Man Me lo voy a quedar No pasa nada ¿Qué quieren? 13 millones Está tirado Chicos Hay un nuevo fichaje Ahora mismo Hay un nuevo fichaje Delanterazo Que va a ser brutal Tenemos recambio Para Falcao Cuando se ponga Falcao Ahí un poquito Este man Viene o no Ahora Josef Amokoko Tendrá que valorar A su agente Si le conviene Vale perfecto Vamos a intentar Tirar más sesiones A ver si quieren venir Algún defensa Estaría de puta madre Luqueva Tenía por aquí mirado A Luqueva Que sube también Muchísimo Gonzalo Ignacio Del Barça Está muy bien Tiene 79 Podemos negociar Una No, no quiere No quiere Pero por ejemplo A ver Scalvini Tiene 71 con 18 ¿Qué podemos traer aquí? Hostia Mudrik Luqueva Cesión No quiere Tío Pero Luqueva 19 años 77 de media Es God Garnacho Cesión Vale A Garnacho Le quedan Pocos años De contrato Le quedan Pocos años De contrato Entonces igual Es pillar a Garnacho Según Termine contrato Y llegue libre Faltaría un central Un central Que mida 4 metros Y que reviente Delanteros rivales Que les aplaste Y les pase por encima Con eso iríamos Ya finísimos O un extremo izquierdo Y por qué Un extremo izquierdo Mudrik Mudrik Sexo Con opción de compra Mudrik Perfecto 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 Un añito Y Alexis Vega Pasa a ser Suplente Chicos Lo siento Gente de México Pero Mudrik Está muy op Perfecto Salario de Mudrik 50-50 ¿Qué le parece Al Chelsea? Perfecto Y el traspaso ¿Cuánto podemos dar Por Mudrik? Tenemos 313 millones De traspaso Ha jodido Graham Potter ¿Cuánto vale Mudrik? Voy a ir a Show FIFA A ver cuánto vale Mudrik Tiene 93 de aceleración 90 de velocidad Y 86 de agilidad Este man Vamos a volar Por banda 12 millones 12 millones y medio Vale Si le tiramos 14 O bueno 13-500 Por 13-500 Estamos fichando Un jugadorazo 15 Y 6% Me la pela Dale ya La cláusula Me da igual Hombre Y nos faltaría Un defensa Chicos Si fichamos Un defensa Uno de garantías Intentamos ir a por Samun Titi Que algunos me pusisteis Busca un Titi 84 de media Gente No puedo ficharlo No puedo fichar a Sergio Ramos Interés por Mudrik El Mallorca ha contactado Con el Chelsea Para tener la cesión De Mudrik A mí me están jodiendo A mí el Mallorca Me está jodiendo ¡Se viene Mudrik! Nos lo ponen como cesión Ya ha cedido ¡Mukoko, gente! ¡Entró Mukoko! ¡Entró el fax de Mukoko! ¡Nuevo crack! Está Yusufa Mukoko, gente Crack del futuro Con la 16 Ahora se la cambiamos No se preocupen Perfecto Te queda finísima Mukoko, crack Bienvenido al equipo ¿Cómo que va a fracasar Mukoko Zayde? Que te quito Te quito el abono Del Galicity, eh 76 de media 17 años Es una locura Buen jugador de equipo Cesión Con opción de compra Y Mudrik también, gente ¡Entró Mudrik! 76 de media Y cesión de Mudkoko Acuerdo para la venta Perfecto Que nos paguen 2 millones Por este man Aceptamos Lo siento por el Seafield Acaba de perder todo La Liga Copa Todo Todo lo que esté Menú de plantilla Vamos a añadir ya Los planes de desarrollo Y tal Porque si no se me olvida La Font No le añadimos Plan de desarrollo Y este man Tiene que subir mucho Le metemos De Reflejos y estirada Vamos a potenciar esto Que tarda 4 semanas Y nada más Tenemos también por aquí A Antonio Silva Que fue el defensa Que fichamos Demuestra gran potencial Lo vamos a meter Como defensa Con toque de balón Defensa con toque de balón Perfecto Iván Fresneda Lo tenemos ya El plan de desarrollo ¿Verdad? Sí, lateral ofensivo Moleiro Plan de desarrollo Le vamos a cambiar De posición a Moleiro Bueno, a ver Es zurudo ¿Qué hacemos con este man? Le metemos de medio centro De momento Ejecutamos la opción de compra Y ya está Mudrik es nuestro Es bobada Si no te dejan comprar directamente Opción de compra Con una cesión Y ya está ¿Quién es Mudrik? Es un jugadorazo, man Sueldo 35.000 Se ha bajado el sueldo Pero quiere la prima Con contrato Y todo esto Mira, vamos Vamos a hacer contraoferta A ver La prima por contrato Te voy a dar Porque esto es Lo que va para el representante ¿Vale? Te voy a dar un euro Por haber venido hasta aquí Mudrik Te pago 10.000 más Y a tu representante Nada ¿Qué opinas? ¡Perfecto! Esto funciona siempre, gente Esto lo tenéis que hacer siempre Quitáis todas las bonificaciones Quitáis todas las primas Subís un poquito el sueldo Y te dicen que sí Este tío Tiene 93 de aceleración 90 de velocidad Y 86 de agilidad 75 de valoración general Potencial 85 Mudrik está para jugar ya Aquí De unísima Y a de Yemi aquí Perfecto Extremo derecho Lo que estoy dudando es Seguimos con el tigre titular O Mukoko entrando poco a poco O dejamos esta temporada Falcao Es un last dance Es un last dance Igual es meter este año A Falcao Y el siguiente Ya que vaya desapareciendo Un poco el equipo Porque luego al final Sube Mukoko Tenemos defensa MC Delantero centro Dos MCs A Gabri Veiga Lo voy a pasar Y a Pablo Torre Lo voy a pasar de MC Esta temporada La he falcao, chicos Esta temporada La he falcao No voy a meter al tigre A comer banquillo De mierda, eh Es el puto falcao, tío Es el puto tigre No me jodas Extremo izquierdo Dos semanas En dos semanas Este man Está full equip Y además es diestro Juega por la izquierda Perfecto para jugar A pierna cambiada Perfecto Y le vamos a cambiar El dorsal Le vamos a dar un dorsal De asesino Un dorsal de banda Que puede ser el 17 Perfectamente, eh ¿Cuál le damos a Mudrik? Tiene el 15 en el Chelsea Le damos el 15 aquí también Para que esté como en casa El 15, venga, ya está Le van, gentes Coño, el porterito Se va Keita Se va Keita Se va Keita Hasta luego, portero No has parado ni una, man No vas a parar Ni el taxi que está ahí En la parada Vas a hacer así Ni va a parar el taxi Andate a tomar por culo Al Syphilis United Perro Si sigue jugando Slattel Me lo traigo Y que sea el man Que me lleve a segunda división Otro que se va Ahora venga Hagan sitio Sí, probé con Giorgio Pero... Ay, no hemos probado Cesión con Giorgio, eh Cuidado Giorgio Vamos a por Giorgio, chicos Intenté comprarlo Pero no quiso Cesión creo que tampoco Mira, una A De venta Perfecto Vamos a intentar cesión Con Giorgio Y Garnacho Me gustaría que estuviese Por la izquierda El futuro Va a ser El año que viene Tirar A Alexis Vega El mexicano Que tenemos por la izquierda Y meternos a por Garnacho, eh ¿Y fichaje? Fleming va a jugar poco Entonces le voy a ceder Le voy a ceder a Fleming Que juegue el man Isco tenemos ya Tenemos el medio El campo Súper poblado Leo Incapié tiene 78 Incapié tiene 78 de media Pierito Incapié De central Papá Chicos Cláusula para Incapié o no Puede ser nuestro fichaje bomba De cierre de mercado Hemos fichado a Mudrik Hemos fichado a Mukoko Y con Pierito Incapié Ya cerraba la defensa De una manera brutal, eh Porque puede jugar también De lateral izquierdo Clausulazo o no ¿Qué dice el chat? Vamos Clausulazo Nos volvemos totalmente locos Por Pierito Incapié Se viene Clausulazo, gente Clausulazo Vamos a negociar Por Pierito Incapié Paga, no seas tacaño El talento se paga El talento se paga, chicos Este man Viene en cuarta división Porque realmente Ama al Galicity Está rechazando Jugar en Alemania En la Bundesliga Por venirse A un cuarta inglesa Pero no lo está rechazando Por eso Lo está rechazando Porque en cuatro años Este man Va a ser campeón de Europa Quiere ser clave Hombre, Piero ¿Cómo no vas a ser clave aquí? Perfecto Cuatro años Piero Me parecen pocos, eh Ignoramos Clausula Perfecto ¿Cuánto sueldo Le ponemos a este man? ¿Cuánto cobra, Piero? Este man cobra 33.000 euros de salario Qué perro, eh Lleva el 33 de dorsal Y dijo 33 de dorsal 33K también Tengo miedo Quedan dos horas de mercado solo, eh Tengo miedo A ofrecerle poco Y que el coche sumare Diga Paso Le voy a meter 40, eh Le voy a meter 40 Piero 40 40, Piero Ya, ahora mismo Dame la mano ¡Vamos! Chicos Nueva estrella en el Galicity Piero Incapié Tenemos equipo Para ganar hasta la Premier Con este equipo, eh Joder, Piero Cómo te ves, perro, eh 16 Tranquilos, manes Le pongo la 3 ahora La 3 ahora 33 le pongo Todo cantera Estos son chavales Todo canteranos Que teníamos por ahí perdidos, eh Todo canteranos Que teníamos por ahí Lo único que los estamos recuperando 49 millones Nos va a poner una F de negocio Que vamos Una F de negocio Nos va a poner de locos 11 inicial asombroso F F, gente No es la F de File Es la F de Fabuloso A ver Antes 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 de volvernos locos Antes de volvernos locos Le voy a dar ya el dorsal a Piero Y le voy a poner ya el Le voy a poner ya el Plan de desarrollo Menudo de plantilla ¿Dónde está Piero? Garnacho no me deja, tío Lo he intentado 47 veces La 3 Y plan de desarrollo Defensa con toque de balón Gestión de equipo ¿A quién quitamos? ¿Cuántos años tiene este man? ¿Quién es mejor? Tiene más capacidad defensiva Laird Más control de balón Entradas igual Parece mejor Laird, ¿no? De ritmo tiene una putísima mierda ¿Quién es más alto? Esa es buena Cojones Silva aquí Y Piero hincapié al otro lado Al final quita los dos Justicia Justicia Ni uno ni otro Igualdad Igualdad Ni uno ni otro Y tengo a Laird aquí Mucoco Vega Pablo Torre Extremo Delantero Medio centro Y central Ya está Y de portero a Charles Aquí a 75 Perfecto Estamos así Vamos, finísimos Intentamos la última gran bomba ¿Una última bomba o qué? ¿Quién podemos traer De bomba? Ya tenemos Tenemos extremos Tenemos extremos Tenemos delanteros Tenemos mediocentros Tenemos defensas Me da un poco de rabia ¿Sabéis con quién me quedo ganas De que venga de verdad? Zlatan Ibrahimovic Tío Meter a Zlatan Sería brutal ¿Qué pasa? Que tenemos Tenemos ya a Falcao Y a Mucoco Es imposible Una polla Junior Mesías ¿Cómo no voy a fichar este man? Finaliza en 11 meses ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Estoy con el padre de Messi Ahora mismo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Quiere venir Messi a un cuarta? ¿Quiere venir Messi a un cuarta? 54 millones de balón de mercado No doy más de 60 millones por Messi No doy más de 60 millones por Messi No paso por más de 60 millones Como se retire este año Como me pida retirarse este año Son los 60 millones mejor invertidos de la historia Una polla Una polla Que cambiado está el padre de Leo Se ha quedado pelado el padre de Leo Le pongo como promesa, gente Joven promesa de 35 años de Rosario No pudimos jugar juntos Como compañeros de fútbol Pero podemos hacerlo como compañeros de equipo Tiene 35 Tres años Dame hasta los 38 Leo Te acabo metiendo de MC Te acabo metiendo de MC para que no corras Un año Chicos, un año por Leo Messi 60 millones No gastamos 60 millones de nuestro presupuesto En un jugador que quiere venir solo un año Dos o nada Dos o nada Jorge, Jorge Messi Dame la mano ahora mismo Dos años, tío Dame dos años Dos añitos de Leo Un año de extremo Y un año de MC ¡Perfecto! Ignoramos cláusula Leo, por favor Sueldo Hostia, 195.000 Gente ¿Ustedes creen que Que Messi es humilde o no? 100.000 Si Leo Messi Perdona 95.000 euros ya Por venir al Galicity Bueno, mira Leo 150 Ni para ti ni para mí, Leo 150 Pero no quiero primas para tu padre Ni pollas, eh 150.000 Leo Leo, dame la mano, por favor ¡Vamos! ¡Entró! ¡Entró! Humilde Messi Perdiendo dinero Liberándolo de la jaula de París Lo hemos liberado de la jaula de París La jaula de oro Ha preferido venirse a un cuarta Que seguir jugando en el PCHG Chicos Mi putísimo ídolo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Boh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El PS Galicia Es esto ¡Boh! El sulta ¡Bueno con la 10! Es increíble Esto es increíble Esto es historia, chicos Esto es putísima historia Le hemos devuelto la 10 a Leo También que estaba ahí en París En Gabacholandia En Segundolandia Con la 30 Chicos, por favor Chicos, por favor Celebrenlo Nuevo jugador estrella F de negocio F de fabuloso De fabuloso Historia Historia Dijimos que no Que no más de 80 No más de 90 Este tiene 92 Entonces 80 no tiene este man Más de 80 Más de 80 no tiene De 80 a 89 no llega Pero en más de 90 Messi juega aquí No, esto va en equipo Tiene la 10 Y a Pablo Torre Le han quitado la 10 Automáticamente ¿Dónde está Pablo Torre? La 16 La han puesto Man, comiste mierda Pablo Te voy a poner la 8 Te voy a poner la 8 Gestión del equipo Aquí es Funciones Capitanía Leo Messi Esto no se negocia Esto no se negocia Falta lejana Falta izquierda Leo Messi Falta derecha Leo Messi Falta lejana Leo Messi Penaltis Falcao Penaltis Leo no me fío mucho Con el izquierdo Leo Messi Con el derecho Leo Messi Penaltis Penaltis Man Es que en la vida real Falla muchos Dios No me levanto Porque estoy Empalmado No me levanto Porque estoy Empalmado A tomar por culo Las jóvenes promesas 27 millones Man Te doy Te doy 20 Te doy 25 25 por el bicho 25 por el bicho A disfrutar Los petrodolares Crack Era demasiado bonito Era demasiado bonito No voy a pagar Más de 25 Por Cristiano He pagado 60 por Messi Se va a retirar En dos temporadas Espérate a ver A ver si cumple el contrato Dos años He fichado a Messi Dubán Zapata Al FC Barcelona Mira era buen delantero Dubán No sé que más quieren Era juntar A Messi Con Cristiano No se quieren Ni en el FIFA Estos manes Ah el filial Muy importante el filial Es verdad Que íbamos a apostar Por el modelo de cantera Subir al primer equipo Este mantiene buena pinta Importante la cantera Gente No la cartera Somos equipo de cantera Opinión del mercado De traspasos Del 0 Del 0 al 10 Opinión del mercado Opinión del mercado De 0 al 10 Conferencia de prepartido Chicos ¿Estáis viendo el Salford? Pues Miren bien Nuestro próximo rival Que es el Salford Porque creo que va a ser El último partido Que va a jugar En toda su historia Porque lo vamos A desaparecer a este equipo Conferencia de prensa Gracias chicos Vamos a empezar Con las preguntas En cualquier momento Querían espectáculo Acá lo tienen Has conseguido una superestrella Con la llegada de Messi Desde Paris Saint Germain ¿Qué expectativas tienes Respecto a su debut En vuestro equipo? Será bueno para el equipo Será bueno para el equipo No me cabe la menor duda De que Messi Incapié Es que hemos fichado Hemos fichado Será bueno para el equipo También Misma respuesta Misma respuesta Sin ningún problema Además La llegada de Incapié Al Galicity Significa que Queen tiene los días Contados en el equipo Será bueno para el equipo Tendré que tomar Decisiones difíciles Pero nunca se sabe Hombre Incapié Le pega 300.000 vueltas A Harley Quinn Jugar partido Chicos Debut de Leo Messi Debut de Incapié Fijaros En que Pedazo De equipo Nos hemos quedado ¿Eh? Mudrik ¿No va a debutar Mudrik? ¿Está con la selección Mudrik? ¿Con Ucrania? ¿Cómo va a jugar Ucrania, tío? Si está en guerra MVD Portero también fuera Joder Tenía muchas ganas de la Font Bueno, 75 de media Con este man No estamos mal ¿Qué pasa? Que no tenemos otro portero O sea Si selecciona mi portero Ahora mismo ¿Sabes a quién voy a poner? A Fleming Joven promesa MCO y portero A la vez Puede debutar Mukoko también Mucoko le voy a dar minutos luego por Falcao Bueno, Falcao está el tigre Está el tigre un poco bajo Va a debutar Mucoko Va a debutar Mucoko, eh Debut de Mucoko Debut de Messi Y debut de Piero Incapié Bueno, Leo Bueno, Leo Yo creo que está Está todo el mundo intentándose Hacer una foto con Leo, eh Miren, miren, miren Debut Debut de Leo Messi Mira, mira, mira Cómo te ponen a Leo Toda la gente dándole la mano a Leo Diciendo ¿Pero qué hace acá este pibe? Mira, 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 mira Joder Joder Nos hemos traído a Leo A cuarta división inglesa, eh Manda cojones Mira, 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 mira Joder Siento palpitaciones en el nabo, gente Estoy sintiendo palpitaciones en el nabo con esto ¡Vamos, mis tigres! Mira, Leo Messi ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos los Bulldogs! ¡Vamos ese equipo! Mira, no sale ni del área el equipo ya Está diciendo ¿Qué cojones vamos a hacer contra este equipo? ¡Vamos, Leo! Recuperando Recuperando la alegría por el fútbol, Leo, eh Volviendo a sonreír otra vez Saliendo de la cárcel de Francia En la que estaba la jaula de oro Esa asquerosa que le ha hecho el PSG No creo No creo, ¿verdad? ¡No creo! A tomar por culo A tomar por culo Me vuelvo, loco Ojalá sacasen esta camiseta de Leo, chicos Mira, 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 mira Con la derecha, además Con la pierna mala Con la pierna mala A tomar por culo Debut de Leo Ha tardado dos minutos este mal En hacer gol en cuarta, eh A tomar por culo Vamos a conseguir que le den El balón de oro a Leo Messi En cuarta división, eh Un gol en un partido Pocos me parecen Cuatro minutos ha tardado Leo en mal car En este equipo No creo, Leo, ¿no? No creo, Leo ¡Uy, el pibe! Seré capaz Seré capaz De mufar a Leo Messi También ¿Seré capaz de mufar a Leo Messi? Qué jugadita, eh Palonel Messi Hostia Pierito en capié también Cuidado, gente Aquí no pasa nada ya, eh Aquí no pasa nadie Aquí no pasa nadie Esto es una frontera Es la de Estados Unidos Esta es la frontera de Estados Unidos ¡Leo! Pues claro ¡Claro, Leo! A la verga, eh ¡Y a tomar por culo! Y a tomar por... Ya está Si le pongo al solo a jugar Ya hemos ganado la liga, chicos Ya hemos ganado... ¿Qué celebras, hombre? ¿Entrenador borracho asqueroso? Ah, perdona, que soy yo ¿Qué celebras, hombre? ¿Entrenador asqueroso? ¡Ay, Dios mío! Dos golitos Cambio a Leo ya Cambio a Leo Lo quiero tener fresco Lo cambio ya en el minuto a diez Leo Leo, 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 Leo Joder Dale, 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 man Dale, sin miedo a nada ¡Mira, Mucoco! ¡Mucoco! Ya está ¡Denles la liga! ¡Denles la liga! ¡Denles la liga! ¡Denles la liga a esta gente! Me va a doler muchísimo ¿Leo? Bueno, ya está Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, bueno Bueno, 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 bueno ¿Cómo nos lo han salvado ahí? Que me pasen a primera división ya, por favor Ya denme la Champions Ya denme la Champions con este equipo Con este equipo, fuera joda, eh Perfectamente podemos ganar la Champions Perfectamente Pero bueno, ya os dije que este era un proyecto multimillonario, gente Que yo no iba a mirar de No, el más realista, 0% Eh, fichaje ¿Qué cojones? Me cago en la hostia ¿Para qué juego a FIFA? ¿Para ganar? ¿O tú para qué juegas? ¿Para sufrir? Yo juego para ganar ¡Coño! Valeo Ponla bien, eh Ponla bien Y una puta polla Y una puta polla Si llego a marcar eso Apago la play Te lo juro ¿Abrimos un poquito más o qué? Perfecto ¿Mi hombre? ¿Mi hombre, Leo? No es moleiro, es moleiro Es fuera de juego, es fuera de juego No celebren No sean bobbies No sean bobbies No celebren Es fuera de juego Es fuera de juego No celebren Los bobbies celebran esos goles, eh No sean bobbies Que bien Mucoco, tío Se mueve muy bien Mucoco Nos va a dar muchísimo Vamos, activo ya A TheYemi Vale Aquí jugando también un poquito Esa es ¿Quién está aquí en la frontal? Hay que disparar desde lejos ¡Buena! Buena Harvey No, de delantero no lo meto Lo voy a meter de media punta Leo está para ser media punta ahora mismo Bueno, venga, hombre Dos palos ya en un partido, eh Ya huele Ya huele esto, FIFA Está viejito Hay que mimarlo Hay que mimarlo Tiene que correr, en teoría, lo menos posible Y es Y la eficacia que tenga con la pelota Tiene que ser brutal ¿Puesto ideal para Leo Messi? Para mí, en la vida real ahora mismo MCO, aquí A repartir juego Y llegar a la frontal Y hacer pum, 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 pum Pum, pum, pum Esto es lo que tiene que hacer Leo Messi ahora mismo En la vida real tiene que hacer esto Mira, Leo Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren No creo No creo No creo No creo No creo Leo Leo Fuera Buena Leo, otra vez Otra vez Leo, eh Tigre Tigre Humilde el Tigre Humilde el Tigre Humilde el Tigre No hay egos No hay egos en este vestuario Mira, homenaje al Tigre Homenaje al Tigre Falcao No hay egos en este vestuario No hay egos en este vestuario Hay compañeros de fútbol Hay compañeros de fútbol ¿Van can chat o no? ¿Lo bancan? 0-5 Esto es un abuso Esto va a salir en el YouTube de Naranja Este partido Mira, mira, mira el Tigre Le acaba de dar Falcao Asistencia de Jemi Y ha cogido en la siguiente jugada de Jemi Y asistencia Falcao Mira Falcao, tío Letal Letal el Tigre Letal Vota Árbitro Pitaya, por favor Árbitro Pitaya ¿Qué cojones seguimos haciendo aquí? Vale, bien 0-6, gente Yo creo que un poco ajustado este partido ¡Mire Leo! En un partido donde solamente se vio Un equipo Un equipo que jugó a un nivel muy alto El resultado Mira Leo Messi ha marcado su primer partido Como jugador del Galicity ¿Qué opina de este fantástico debut? Es nuestro nuevo talismán A la verga Y hemos encontrado nuestro nuevo talismán Incapié ha jugado de maravilla Es nuestro nuevo talismán Salta a la vista porque lo he fichado Porque lo he fichado yo, además Es que soy director deportivo Presidente y entrenador, man Estoy haciendo todo Y de hecho Todos los lunes A las 8 de la mañana Corto el césped también Del campo Y limpio las sillas 1-1 El Galicity ha demostrado por qué Ha sido un gran partido, chicos Ha sido un gran partido Tenemos de todo Tenemos de todo aquí Es una basura Que no quiera venir Giorgio Y que venga Leo Messi 10 puntos ¿Cómo estamos en posiciones? Estamos octavos Estamos octavos Lo vamos a simular este Bueno, espérate Puede ser el debut Lo vamos a cambiar Puede ser, además, el debut Sistema de juego A ver, espérate Vamos a quitar a Moleiro Y vamos a meter a Mudrik Ya de una vez Y a Moleiro lo metemos por aquí Mira, mira Mulen Como ha subido a 79 Moleiro lo metemos por aquí Bueno, es que tenemos Moleiro puede jugar también DMC Ah, y tengo que meter Seguir editando Espérate Porque tengo que sacar a Charles Y tengo que meter A LaFont ¿Dónde está LaFont? Oye, LaFont Me ha desaparecido LaFont Aquí está Coño, que no lo veía Qué susto Vale, y a Fleming lo tengo que sacar Bueno, no Voy a sacar a este portero Qué cojones A Brown Lo meto aquí Y me llevo a ¿Dónde está el de 75? Aquí, perfecto Voy a cambiar de Vale, el equipo se quedaría así Voy a meter a Pablo Torre Y a Harvey Elliot Como mediocentros Para cambiarlos Menudo plantilla No está Pablo Torre Plan de desarrollo Plan de desarrollo Posición MC Y que vaya metiéndose de MC Y a... ¿Y dónde está este tío? Harvey Elliot Harvey Elliot también De MC 107 semanas Bueno, MI Lo meto MI y ya está Pero ya es M Y se van haciendo Tíos Es que me da un poco de toque Vamos a probar a Mudrik A ver qué pasa Debut de Mudrik También Y ya está ¿No? Nos faltaba solo Mudrik Bueno, vamos Vamos a verlo desde aquí Desde el palco VIP Este lo vamos a ver Desde el palco VIP Gente Leo Harvey Elliot Harvey Elliot Primero ¿Qué penal? ¿No va a empatar este equipo De mierda? Alban Lafont Es tu momento Lafont Detuvo Lafont Por eso lo fiché Chicos ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y ahora cambiamos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Messi out Fleming Que entre por aquí Un poquito de De MCD también Aquí para parar Aquí un poquito de stopper Y Mucoco out Que entre Falcao Y metemos a Veiga Por a de Yemi Poco me parece Luego fíjate las simulaciones Luego jugamos nosotros Y vamos seis Y en las simulaciones Le cuesta la vida A este equipo ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Qué fuera de juego! ¡Qué fuera de juego! Bueno, bueno, bueno Muchachos Otra victoria Así que Chicos Nos vamos dejando por aquí Atentos al próximo capítulo Porque yo creo que vamos a llegar Ya a mitad de temporada Siguiente periodo de fichajes Esto va a ser un paseo militar Por cuarta En tercera Nos vamos a pasear también Y vamos a ir directos A primera división Chicos Se me cuidan Y ya sabéis Si lo queréis ver en directo Pues aquí Aquí lo podéis jugar con nosotros Chao, 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 chao Bye chicos Gracias, chao, 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 chao